Intentaron atacar a Guillermo Francesa a la salida a Teatro de Casados con Hijos, el video. Casados con Hijos se ha convertido en un suceso en el Gran Rex. La gente se acerca a la calle Corrientes para ver la obra de teatro protagonizada por Guillermo Francesa. Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo de Bellis y Jorgelina Arusi. Sin embargo, en las últimas horas, las redes sociales de LAMP compartieron un video de un supuesto ataque al auto de Guillermo Francesa a la salida del teatro. En las imágenes se puede ver a muchas personas sacando fotos al vehículo del actor. Pero rápidamente aparece una mujer muy sacada y la policía intentando contenerla. Luego, se vuelve a observar a la misma mujer fuera de sí gritándole a los efectivos de la ciudad de Buenos Aires que intentaron contener la situación. Esto hecho generó un gran revuelo y mucha preocupación ante todos los presentes. En la noche del jueves, el público ovacionó al elenco de Casados con Hijos, en el debut del show teatral más esperado de los últimos años. En un teatro gran rex a pleno, Guillermo Francesa, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo de Bellis y Jorgelina Arusi, desplegaron todo su humor y carisma a la apuesta teatral de la serie que se convirtió en clásico de la televisión argentina a través de la pantalla de Telefe. Con la conexión y mística intacta como hace 17 años, los actores volvieron a ponerse en el rol de esos personajes entrañables pero esta vez con el público en vivo. Pepe, Moni, Coqui, Paola, Dardo y la reciente incorporación de Azucena, despertaron las carcajadas de los miles y miles de espectadores ansiosos por volver a disfrutar de Casados con Hijos. El ciclo que se volvió un fenómeno de culto que traspasó generaciones. Casados con Hijos, adaptación de la serie americana Married with Children, de Sony Pictures Entertainment. Cuenta con libros de Axel Kushevadsky y Diego Alarcón, la misma dupla responsable de los guiones de la ficción de Telefe. El show es producción de Telefe, una marca propiedad de Paramount y RGB Grande Entertainment. Las entradas están en venta en la boletería del teatro y a través de Ticketek.